Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí, como no, en Magic Arena. Y hoy os traigo otro mazo super chetado, esta vez basado en criaturas, más o menos como la Rogue, pero con otro enfoque. Es la Esper Party, chicos. Aquí podéis ver que tengo el mazo en pantalla, es un mazo muy simple. Es un mazo, en realidad es un mazo agro, pero tiene un poquito de midrange. La carta estrella, como no, pues es la Limbala. Limbala es una carta muy buena, que tiene, si tienes la party completa, escoges un permanente, y ese permanente no puede atacar ni bloquear, sus habilidades no se pueden activar. Aparte, si sacrificas la Limbala, tus criaturas tienen Hexproof o Indestructible, lo cual es muy bueno. Aparte, es una 3-3 vuela y es un hechicero, es el hechicero por excelencia del mazo. Luego llevamos los Glass Pool Mimic, que aparte de tierra nos pueden servir como Rogue para la party. Brazen Borrower, que también es un Rogue muy bueno, además nos puede servir para la party. Uno de los Warriors que tendríamos serían... Este que se vuelve Indestructible es buenísimo. Este que es un X2 igual a la party, además le da más uno más un bicho y le vuela si tienes la full party. Tienes el counter de la party, que como mínimo es un Negar por 1. Como mínimo es un Spell Pierce de 1 y es muy bueno. Tenemos estas que recuperan del cementerio y además tienen la amenaza a Live Link y es Clérigo. Tenemos el mejor Rogue del mazo, que te enseñan X cartas igual a la party, a la fiesta. El Nimble, que antes llevaba 2, pero es un poquito flojo, ya que cuando esta criatura hace daño es imbloqueable solo si bajas algo de la party. Y si tienes la full party, cuando haces daño robas carta. Pero no es tan bueno como un Hollow Blade. Luego llevamos lo que revive es cartas del cementerio, que siempre va bien y aparte es tierra. Los Segate para robar al late de la partida. El robo que muchas veces lo pagas por 4 o por 3 y es buenísimo 3 vidas y robas 3 cartas. Esta que además de ser un Revival, que cuesta 1 o menos por cada criatura en la party. Es un Revival doble, ya que pone una criatura y además un Clérigo. Lo cual puede revivir cosas muy frescas. Un Rankle por el tema de que es Rogue y de que es un bicho haste y es muy bueno. Un Legion Angel y otro en el Sai, porque esto es buenísimo. En realidad se tienen que llevar 2. 2 y 2, ¿no? 4, pero yo llevo 1 y 1. Un Squad Commander, que antes igual estaba llevando 2. Pero de esta manera estos de aquí son muy buenos. Estos de aquí son muy buenos. Y a la larga me he dado cuenta que eso es mejor. Y como no, los Cometed Price, que al fin y al cabo te buscan una carta y si tienes la full party, te deja poner un hechizo, pero castearlo de coste 4 o menos. Sin en juego, o sea, la tierra Removile, el Rankle, una Limbala, un Brace and Borough castea, un Legion Angel. Y al final es un mazo, pues, midrange, semi-agro, que pega muy duro. Espero que lo disfrutéis. Y os voy a dejar aquí el gameplay por aquí, en un arranque de estándar. Este es estándar, no es histórico. Es histórico si ganas con esto, porque tampoco es un mazo tier. Pero es un mazo muy divertido de jugar, sobre todo cuando tiras a un Ugin por un counter de 1. Es increíble. Vemos que aquí nos ha salido la tierra negra. No he comentado mucho las tierras, pero ya os podéis imaginar que de tierras, pues, el pack de los Pathways, algún templo, unas phablets y tierras básicas. Sobre todo. Y ya veis el mazo, tampoco es muy malo, ¿no? Empiezas de tierra a tapas. Mira, voy a empezar de phablet para que no tengamos problemas. Y de phablet vamos a ir segura. Voy a filtrar, porque no quiero quedarme sin esas tierras que me puede dar. Y me dejo el pathway para lo que pueda surgir, ¿vale? De momento es un bicho que se vuelve muy duro. Así que, y voy a intentar bajar primero el 3-1 indestructible, porque es una buena carta. Como para tener en mente de primeras nos podemos descartar una tierra. Uff. A ver, ya os enseñé este mazo el otro día. O sea que veréis que va a ser duro ganar contra esto. Va a ser duro, ¿eh? Va a ser muy duro. Va a ser muy duro. Esto es warrior. Esto es rogue. Esto es cleric. Esto es rogue. Que podemos copiar este. No está mal, ¿eh? Podemos incluso copiar este y hacerle doble decking. No pega, ¿eh? No ha pegado. Se ha hecho caquita. Esto lo bajamos como azul. Puede tener counter, ¿no? Primero vamos a intentar mirarle esas dos cartitas de la mano. Bajamos el pathway y nos descartaremos la isla, porque no tenemos nada de coste 2 a menos del seagate. Nos enseñará dos cartas. Bajará una para deckarnos. Será el bicho. Tampoco tiene tanto. Nos enseñará dos cartas, ¿eh? Acordaos. Vaya. No nos vamos a arriesgar, yo creo. Voy a pasar. No voy a atacar, sabiendo que tiene un Zulaport. Que lo baje. Que me de qué. Que robe carta. ¡Wow! Pues le tenemos que tirar otro de estos ya. Una nullpliest. Un borrower. Ok. Y baja un Zulaport, seguro. Se lo queda en mano. Espero que se lo quede en mano. Bien. Lo bueno de aquí es que es warrior. Lo malo de aquí es que esto es warrior. Lo bueno de aquí es que esto es kéligo. Si llegamos al turno 6, vamos a poder apurar muchísimo. Si nosotros bloqueamos por aquí. Nos descartamos esto. Y lo tapeamos. Ha perdido un Blood Chief. Perfecto. Sigue siendo un warrior. Solo podemos bajar de tierra. Bajar esto que tiene Lifeling. Y es un 2-1. Amenaza. Me puede pegar, pero no sé si lo va a hacer. Sí, me pega con el 1-1. Me milea de una carta. Ok. Prefiere guardárselo. Sí, sí. Mileame. Esto va a estar duro, hay que decirlo. Pero puedo poner dos tokens. Ahora me aseguro que no tenga el counter. o directamente me puede sudar el nabo y bajar una Limbala a tierra. Ah, lo entramos como esto. Es raro. Bajamos como esto y le hacemos la humillada. Me parece correctísimo. Me dequeará. De un millón. Resuelvo todo. Menos mal, eh. Que no me he sacado eso. Uf. Ahora está viendo que tengo counter. Vale. Puede estar duro. Y si este mazo... Uf. Y si este mazo, al fin y al cabo... Necesito el negro. Si este mazo luego, al fin y al cabo... Nos va a salvar la partida. Aparte es un rogue. Quedaos con la... Rogue Shifter Human. Party de dos. Esto es rogue. Vale. Igualmente es rogue. Vamos a pasar. Esperemos que no se remueva... No se robe el remual. Si necesita robar, pues mejor. De momento... Bueno. Vale. Resuelve. Hobited Price. No tengo full party. Me está dequeando de lo fresco. Hay que decirlo, eh. Se me va a pegar de uno. Vale. Bien. No me... No me... No me pega. Esto vale cuatro. Esto es un 3-3 que me daría party. Esto también me daría party. Esto me pondría... Esto es warrior. Necesito esta. Me parece correcto. Menos mal que le hemos quitado un Zaret, eh. Si no... Esto nos daría un 3-3 indestructible a nuestros bichos. Y pasaríamos, ¿no? Ahora mismo hay que pasar. Tendremos que rezar. Ahora ya podemos parar sus 1-1. Así que... Oye. Bien hecho. De momento, de momento. No tenemos full party, pero esto nos roba tres cartas. Lo que pasa es que hay que apurar esas tres cartas. Si fuera un Zaret, no lo puede bajar porque son cuatro. Esta es fresca. Si me roba otra tierra, yo salgo ganando, ¿verdad? Voy a parar. Voy a pasar. Porque la party es de 3. No me renta. No me renta, Ull. No ataco. End of turn. De aquí seguro que nos robaremos algo fresco. En plan... Ahí sí me robo y me gano las tres vidas, eh. Resolvemos. No nos hemos robado tierra, eh. Lo suyo sería robarse tierra, hacer null priest a lo que nos tire. Null priest a Adquisition. Null priest a... A Glasspool. A Archipriest. Suena bien, eh. A lo que nos tire ahora... Uh, al Aion Angel. Esa sería cremísima, eh. Ahora ya lo tiene un poquito más difícil para él. Aunque siempre podría ser un Swaring que nos pegara bien duro. Que no nos dejara ni respirar. Pero... Si nos robamos la tierra, lo tenemos. Aunque siempre puede tener un Drone in the Lock. También hay que tener en cuenta que se puede tener un Drone in the Lock. Así que vamos a... Esto es Rogue. Así que necesitamos el Clérigo. Necesitamos... Eso. Esa Clérigo jugando por... Por el doloroso... El doloroso Clérigo. Clérigo into Warrior, ¿sabes? Mi turno. Mira, voy a bajar esto para tener Full Party. De momento. Full Party. Necesito la Full Party. Luego. No me interesa subirle nada a la mano. Pero sí descartarle. Esto es un Full Party, ¿no? Le vamos a quitar carta de la mano. Nos puede interesar bastante. Quitarle cartas de la mano. Esto tiene amenaza. Next. Esto no hace daño. No puede atacar ni bloquear. Y se le previene el daño. Next. Y ahí pongo 4 Parties. No ataco. End of turn. Yo creo, yo creo, yo creo que a menos que se robe algo, buah, de nivel Dios, yo gano, ¿no? Tiene que ganar algo de nivel... Se tiene que robar algo de nivel Dios, ¿eh? Se tiene que robar algo de nivel Dios. Pero de momento podemos pararle. Uh, qué bien. No se ha robado algo de nivel Dios. Ahora tengo Full Party. Busco un coste 4. Y lo juego ahí por la face. ¿Qué? ¿Qué juego? Esto. Y me baja. Y me he buscado la tierra. Increíble, ¿sabes? Le pongo 4-4. Tengo Full Party. ¿Qué me renta ahora? Esto. Eh, vale. Las criaturas que controla tienen más 1, más 0 e indestructible. Y si pego daño, robo carta. Más 1, más 0 e indestructible, ¿no? Y te pego de un millón. Y tendríamos gameplay. Ya vemos gameplay, wey. Que te pego de un millón, Tito. Y son todos indestructibles. Lo está flipando. Está diciendo, buah, ¿cómo que todo indestructible? What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Encima, si pego, robo carta. Buah, le ha petado la mente ahora mismo. Le ha petado la mentísima. Y esto que es la rogue, es el mazo que más asco da. Y ya sabéis. Aquí tenéis otro que da asco. La Party. Ahora tengo Full Party. Además, puedo hacer los Hexproof. O sea, es una locura. No muere nada. Cuando no muere nada, ahora se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de lo que es. Y además tengo para indestructible luego. Esto no puede bloquear, ni atacar, ni utilizar sus habilidades. Mis bichos son indestructibles. Perfecto. 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 Robo carta. Llega. GG. GG, my friend. Scavenger. Perfecto. Nos dequeas de 4. No vas a atacar para dequearnos, ¿verdad? Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Lo he bajado de 1, ¿eh? Por 1. Me he buscado una carta y le podía castear si hubiera querido. Pero no me rentaba. GG. Has perdido, my friend. Has perdido, tío. ¿Sí? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Te peto esto. Next. Primero quiero que algo no bloquee. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos... Ah, con esta habilidad no. No, le vamos a dar volar a esto. Ah, vale, vale. Ahora sí. Robaríamos 9 cartas, ¿no? Esto. 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 Y ya este. Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Y 8. No queremos robar las 9. No queremos robar las 9, ¿eh? Y le daríamos de letal. Entrarían 5, 9, 11... 1 millón. Tendría que bloquear 2. Esto no los va a bloquear, ¿no? Sí, los bloquea. Vale. Y letal igual, ¿no? ¿No es letal? Perfectísimo. Muere antes que nosotros robar. Podríamos haber atacado con todo. Madre mía. Qué mazo más chetado. La expert party. Nos ha faltado algún counter ahí en algún momento clave. En plan. Blood Traced. Counter. Y se hubiera quedado loquísimo. Este mazo es una burrada. Espero que la hayáis disfrutado. Este ha sido Maestro Dak. 20 minutos de vídeo. Últimamente me estoy explayando con las partidas de Magic, ¿eh? Así que ya sabéis. Dadle un buen like. Seguidme en Twitch. Seguidme en YouTube. Dadle me gusta. Dadle a la campanita. No os olvidéis de mí. Soy Maestro Dakwe. Maestro Dakwe. Maestro Dakwe. O Mr. Dakwe en Twitch. ¡Chao!